¡Ja, ja, ja! Dale, 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 no pierdas el tiro Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste una, ya le diste dos Ya le diste tres y tu tiempo se acabó ¡Ja, ja, ja! Dale, 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 no pierdas el tiro Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste una, ya le diste dos Ya le diste tres y tu tiempo se acabó ¡Ja, ja, ja! Dale, 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 no pierdas el tiro Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste una, ya le diste dos Ya le diste tres y tu tiempo se acabó ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Dale, 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 no pierdas el tiro Porque si lo pierdes, pierdes el camino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste una, ya le diste dos ¡Ja, ja! Ya le diste tres y tu tiempo se acabó ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Dale, 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 no pierdas el tiro Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste una, ya le diste dos ¡Ja, ja, ja! Ya le diste tres y tu tiempo se acabó ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Dale, 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 no pierdas el tiro Dale, 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 no pierdas el tiro Y si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste una, ya le diste dos Ya le diste tres y tu tiempo se acabó ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! Stalk time! Subscribes! 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 Woohoo! Bye-bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!